El miércoles pasado se presentó en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Hispamer el libro Déjà vu Somoza Ortega de Avil Ramírez, un libro que está basado en un recorrido por una selección de las portadas del diario de Somoza Novedades, publicadas entre noviembre de 1976 y junio de 1979, o sea unos días, unos pocos días antes de la caída de la dictadura de Somoza y por lo tanto reflejan la óptica del poder sobre la vida, sobre el país y sobre las noticias en el que Avil Ramírez descubre un cierto paralelismo con lo que estamos viviendo hoy en la crisis de la dictadura de Ortega y de ahí el título de este libro Déjà vu Somoza Ortega. Buenas noches Avil. Buenas noches Carlos Fernando, un saludo. ¿Cuál es la mejor traducción al español de esta expresión francesa Déjà vu que usas para el título de este libro? Algo ya vivido y tristemente los nicaragüenses estamos siendo testigos de algo que ocurrió hace más de 40 años, lo que teníamos para la época 14, 15 años, recordamos pinceladas de esa situación desde la óptica del poder como bien señalaba vos y vemos cómo se va repitiendo. Ahora, algunos ya lo vivimos y estamos reviviendo situaciones similares, pero para otros leer este libro, ojearlo, recorrer las páginas de novedades es aprender también de la historia de hace 40 años. Hay quienes piensan que es casi como un manual para la actual dictadura, es decir, utilizan hasta los mismos símbolos, los mismos mensajes, las mismas mentiras, endiosados en sus victorias pírricas que no son más que el camino hacia el despeñadero, pero ellos quieren negarlo, es una negación de la realidad. Eso pasaba con Somoza que desde su periódico proyectaba a sus seguidores triunfos y victorias militares, como era la lucha al final de la insurrección, a contrario, en esta ocasión es una insurrección cívica, pacífica, y a pesar de ello utilizan palabras técnicas como hasta operación limpieza, que es la, como se denominaba en tiempos del somocismo a la incursión de la EBI en las ciudades que habían sido abandonadas por los guerrilleros, por los guerrilleros de entonces. Este libro se construye sobre la base de portadas, supongo que esto lo hiciste manualmente en una biblioteca recorriendo una por una las ediciones de ese periódico para seleccionar las que ahora están en el libro. Efectivamente, la hemeroteca de la UCA es muy completa y contiene hasta la última edición del diario Novedades, entonces me di a la tarea de escogerla desde una fecha simbólica como fue la elección del presidente Jimmy Carter en los Estados Unidos, pocos días después muere Carlos Fonseca en un enfrentamiento, se levanta el estado de sitio en el 77, el infarto de Somoza y el asesinato de tu padre, que es, como señalo yo en el libro, el detonante de la caída del somocismo al insurreccionarse al inicio cívicamente. Yo en el libro reflejo de que en 1978, antes de que asesinaran al doctor Pedro Joaquín Chamorro, la guerrilla no eran más de 300 soldados insurreccionados, o sea que era una guerrilla muy, muy pequeña y fue el asesinato del doctor Chamorro el que hace que la gente se ruegue en la calle a protestar primero exigiendo y demandando justicia, a pesar de que ya habían sido capturados los autores materiales del magnicidio. Sin embargo, la represión con que el somocismo reprimió a la población que pedía justicia por el asesinato del doctor Chamorro se ve forzada a apoyar al movimiento guerrillero que se va anutiendo de ese descontento popular. Cuando Somoza enfrenta la primera oleada de esa rebelión nacional después de enero de 1978, se convoca a una manifestación en la que es vitoriado por sus partidarios que le dicen a qué consigna no te vas, te quedás, que está basada en una frase que el propio Somoza ha citado, referida a su padre Anastasio Somoza García, que decía ni me voy ni me van. Hoy los jóvenes de esta generación de la rebelión de abril estarán comparando o contrastando cuando los partidarios de Ortega dicen el comandante se queda, Ortega y Murillo se quedan, tienen alguna relación con ese no me voy ni me van de Somoza. Por eso te digo que es increíble como yo entiendo que el señor Ortega y la señora Murillo y muchos de los comandantes se encontraban exiliados en Costa Rica en esos momentos, en la Nicaragua de enero, febrero de 1978, pero no creo que algunos de los que los rodean y que los asesoran no recuerden que esas eran efectivamente las formas del Somoza, los partidarios del régimen vitoriaban al máximo líder, al único líder del Partido Liberal, tal como ocurre en la actualidad. Una de las constantes que se captan en este libro, referida a los discursos de Ortega y a su aferramiento al poder, es que él siempre está proclamando el apego a la Constitución, el apego a la ley, el apego a que en Nicaragua él representa una democracia que está siendo objeto de una conspiración del comunismo internacional, pero la Constitución siempre está en primer lugar. Exactamente. Igual argumento utiliza Ortega cuando se le ha reclamado o se le ha pedido o se le ha solicitado un adelanto de las elecciones para solucionar la crisis. Somoza nunca se dio por sentada la posibilidad de renunciar, él siempre insistía en que su periodo terminaba el primero de mayo de 1981, así como Ortega reclama el apego a la Constitución que él mismo ha violentado reiteradas veces y lo hace todos los días para justificar su permanencia en el poder. Con una gran diferencia, que Somoza enfrentaba una rebelión armada que sí era efectivamente respaldada con armas que venían desde Cuba, Venezuela, Panamá y Costa Rica que servía solidariamente en esa lucha revolucionaria como base para las incursiones que desde el Frente Sur se hacía a nuestro país. Pero por el otro lado hay un señalamiento indiscriminado, más allá del hecho de que existía esa insurgencia que hace Somoza y que hace el discurso de la dictadura a todos los que se le oponen, señalados como terroristas, los estudiantes son terroristas, los que protestan, los empresarios y todos son incluso sandinos comunistas. Exactamente, pero no solo él. Mira, en las páginas de novedades que se encuentran en el libro se podrá comparar cuando se le cancela la personería a la Cámara de Comercio de Nicaragua y al INDE por tomar una actitud de beligerancia en contra del régimen o cómo hay unas reformas fiscales idénticas a las que está implementando el orteguismo o el sandinismo desde esta crisis económica que se percibe en el país y cómo también la negación de los éxitos de los paros empresariales. Somoza decía a través de novedades 80% del comercio abierto o sino también cómo ofrecía a sus tropas de la Guardia Nacional, tal como Ortega ofreció a su policía, para proteger aquellos comercios que desearan trabajar. Es una réplica increíble, con la gran diferencia de que yo creo que Ortega, al enfrentarse a una insurrección cívica, ha superado a su maestro. La relación entre el Partido Liberal Nacionalista y Anastasio Somoza y la dictadura de Somoza, ahora el Partido Frente Sandinista y Ortega, pareciera que en ambos casos hay una mimetización partido líder o caudillo o acaso hay alguna diferencia. Yo creo que la actitud del Frente Sandinista, que orgánicamente no tiene ninguna estructura como existía en su momento la Asamblea Sandinista o la misma Dirección Nacional, ya son órganos inexistentes o que no operan desde ninguna perspectiva en el Partido Sandinista, y la actitud de la policía fielmente al servicio del régimen, al igual que el partido y la policía, pues con Somoza se terminó todo, se terminó el Partido Liberal Nacionalista, se terminó la Guardia Nacional por no haber entendido que los tiempos demandaban una solución negociada. Hemos visto hoy, por ejemplo, en la OEA las intervenciones del delegado de Nicaragua con la misma retórica que utilizaba el doctor Julio César Quintana Villanueva, que era el canciller del somocismo, y que utilizaba los mismos argumentos de defensa de la constitución política, culpando a los Estados Unidos por financiar rebeliones inexistentes. Y lo que dijo hoy Moncada, el representante del régimen en la OEA, es una muestra clara de que casi casi los nicaragüenses estamos asistiendo y por eso el título Déjà Vu a una repetición de lo ocurrido hace más de 40 años. ¿Cómo lee este libro? ¿Cómo lo leen los partidarios de Ortega? Porque el libro, digamos, está siendo demandado por una audiencia, por un público general. Hay personas de diferentes generaciones que están interesados en recordar lo que vivieron otros más jóvenes, en conocer lo que no vivieron, pero entre ellos hay partidarios de Ortega que posiblemente tampoco conocieron esa parte de la historia de la dictadura de Somoza y gente que simplemente ha crecido para enfrentarse con este régimen y cambiarlo. ¿Has tenido alguna reacción de los partidarios de Ortega? Mira, en la juventud ha sido extraordinaria la aceptación, sobre todo por la curiosidad de mis afirmaciones, que no son más que una, que mostrar la realidad. En el caso de simpatizantes del régimen, tengo un par de amigos muy, muy cercanos a la dirigencia familiar de ese partido que me han dicho que por curiosidad querían ver el libro y comprar el libro y es que ellos vivieron esa situación hace 40 años y a mí me encantaría que reflexionaran sobre el fin que tuvo esa dictadura producto de la incongruencia del régimen, de la intolerancia, pero también hubo otros factores que fueron decisivos como el total respaldo del sector privado organizado. Eran los empresarios los que dirigían las cámaras de entonces, recordemos que eran Alfonso Robelo, que era Reynaldo Hernández en la Cámara de Comercio, etc. O sea, que eran los empresarios los que respaldaban la lucha contra el somocismo. Eduardo Montialegre Calleja desde el Banco Nicaragüense, don Alfredo Pela desde el Banco de América Central, todavía está en las páginas de la prensa y se puede apreciar cómo se sacaban sendos comunicados del grupo Pela, del grupo Bani, en contra del somocismo, ante la intolerancia del régimen. ¿Cómo se puede adquirir este libro en Nicaragua y sobre todo también los nicaragüenses que están fuera del país, que también vivieron esta época y están interesados en adquirirlo? Sí, mira, en Nicaragua está en la librería Spamer y en Literatos y en Managua a través de Cuarto Mono Store también se distribuye a domicilio en el municipio de Managua. Próximamente estaremos haciendo algunas presentaciones en algunos departamentos y en la UCA y en el exterior a partir de viernes de esta semana estará disponible en Amazon como edición electrónica y también físicamente para quienes viven fuera de nuestro país. También existe la posibilidad de una presentación en Costa Rica y desde ya adelanto pues en coordinación porque en realidad esto no hay ningún ánimo de lucro simplemente para cubrir los costos y en el caso de Costa Rica si se concreta la presentación pues más del 50% será donado para los hermanos nicaragüenses que sufren las penurias del exilio y hemos visto en ese reportaje extraordinario de Wilfredo Miranda del Parque de la Merced la realidad a lo que ha arrojado a miles de nicaragüenses las posiciones totalitarias y obsoletas de Daniel Ortega y su esposa para mantenerse en el poder. Entonces cuando lo hagamos en Costa Rica pues también servirá para divulgar esa visión desde la óptica del poder, desde la óptica del somocismo y como te digo el 50% de las utilidades será para ayudar en lo que se pueda a los refugiados en Costa Rica. Gracias Javier Ramírez, autor de Déjà Vu, Somoza Ortega Ortega, suerte con los lectores.